Muy buenas a todos, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos con Final Fantasy VII. Bienvenidos al capítulo 51. Bueno, ya que por fin tenemos a Cloud en el grupo junto a Tifa tras todo lo ocurrido anteriormente en mi DL, todos los acontecimientos, todos los eventos que vimos, pues ahora Cloud por fin ha vuelto, chicos. Estás a mi salvo, gracias a Dios. Así que, bueno, pues hoy nos toca, en teoría, para avanzar en la historia, tenemos que ir a Huron, ¿vale? Para sacar la tercera materia enorme, la penúltima. Pero antes de esto, que ya se puede hacer, ¿vale? Tras, bueno, ver todo lo que hemos visto anteriormente en mi DL y demás, pues se puede ya sacar el último límite de Tifa, que es Filofinal, ¿vale? Así que vamos a ir a Nibelheim, que estaba por aquí. Con Tifa en el grupo, eso sí, si no la tenéis, pues, bueno, meterla. A ver. Nibelheim estaba por aquí, ¿verdad? En Cañón Cosmo. Por aquí, por aquí, por aquí, vale, por aquí es. Perfecto. Bueno. A ver, revisemos, ¿está Tifa o no está Tifa? No está, vale. Pues venga. Vamos. Por Barret. Muy bien. Vale, tenemos que entrar en la habitación de Tifa. La habitación de Tifa es esta que está aquí. La que tiene los ventanales blancos arriba, pues, sí, es aquí. Tenemos que tocar el piano, chicos. Tenemos que meter una combinación que ya metimos, si no me equivoco, anteriormente. Esta combinación, si no me equivoco, ya se puede, bueno, se podía, mejor dicho, haber metido tras llegar aquí la primera vez, ¿no? A Nibelheim, pero... Dado que no, bueno, no, la historia no estaba, digamos, totalmente avanzada. Con el caso de Cloud y demás, pues, bueno, tampoco se puede hacer mucho, ¿no? Así que, ahora que por fin está todo más avanzado, pues, llega el momento de conseguir esto. Vamos a ver, tenemos que meter una combinación, que es X, cuadrado, triángulo, R1 más triángulo, R1 más círculo, más cuadrado, perdón, X, cuadrado, triángulo, R1 más X, círculo, X, cuadrado y X. Pulsamos Start. Y veo que no, ha pasado nada, hostia puta, vamos a ver, vamos a repetirlo otra vez, espérate, a ver, vamos a ver. Vale, ahora sí, perfecto, parece que hay que tocarlo un poco rápido. Muy bien. Hey, tengo la música para esa canción, Cloud. Espera un momento, hay algo dentro de la partitura. Una nota. ¿Qué le ha pasado en la ciudad? ¿Fuerte de una ilusión o un sueño? No, nada de eso. Recuerdo haber intentado sacar gente de las llamas, pero no tener la fuerza suficiente al ir ardiendo en la irafui al reactor para matar a Sephiroth. Pero no se lo encontraba por ninguna parte. En el lugar de él, te encontré a ti, dentro. Pensé que era más importante salvarte a ti que intentar atrapar a Sephiroth. Había otros que estaban todavía dentro vivos, pero solamente conseguí salvarte a ti. Cuando salí del reactor, llegaron las tropas de Sinra. Recuerdo que un científico llamado Ojo era el responsable. Ordenó a las tropas que reunieran a los que seguían vivos para el experimento. No sabía de qué tipo de experimento estaba hablando, pero no estaba dispuesto a que se apoderaran de mi más preciado estudiante. Te puse sobre mi espalda y bajé la montaña hasta el pueblo. Utilicé varias veces en ti el hechizo de cura. Me dirigí a Midgar para buscarte un médico. No me gusta esa ciudad, pero mis hechizos de cura no estaban ayudando. Decidí a Midgar para encontrar un médico en el que pudieran confiar. Me preocupas, pero no puedo quedarme en un sitio durante mucho tiempo. ¿Te ha recuperado completamente? ¿Estás bien? Me pregunto cuántos años han pasado desde entonces. Acabo de llegar de nuevo a la ciudad. Pero no puedo creerlo. Toda la ciudad ha vuelto a la normalidad, salvo estos seres extraños envueltos en ropas negras. La ciudad ha prestado Sintra. Eso es un hecho. Pero no iré detrás de ellos. Crearás que huyo de ellos, pero es que ya no quiero saber nada de Sintra. Y parece que se nos acaba el tiempo. Seguro que encontrarás esta carta y este regalo para ti. Te vendrá muy bien. Ya ni siquiera puedo salvar más. Espero... Perdón. Espero... A ver, pero espero, perdón, que continúes mejorando tus habilidades y no te olvides de lo que te he enseñado. Para el más querido de mis estudiantes, Zangan. Vale. Genial. Muy bien, Tifa. Ya sabes, máscárate. Muy bien. Bueno. Pues ya veis. Conseguido queda. Chicos. Recalco una vez más. Esto tenéis que conseguirlo si o si después de todos los acontecimientos en Middle, ¿vale? Ocurridos en el último episodio, chicos. Vamos a ver. ¿Se puede aprender? No. Evidentemente no, porque no tenemos muchos límites con Tifa, ¿no? A ver. Tenemos, sí, dos solamente. Bueno. Como es habitual, pues un límite más. Se aprende al tener con Tifa, en este caso, pues todos los límites anteriores conseguidos. ¿Vale? Así que... Bueno. Pues ahora sí, vamos a Hunon. Chicos. Nos toca entrar en el submarino. Estamos ya, bueno, bastante cerca de lo que es completar el disco 2. Aunque suene raro porque realmente, bueno, digamos, tampoco hay muchos capítulos hechos a comparación con el disco 1. Pues, bueno, pues se está acabando, ¿no? Como parte de la historia tampoco es que, digamos, haya mucho que hacer en el disco 2. Ya veis. No llevamos ni 15 capítulos, si no me equivoco. En todo el disco, pero bueno. Evidentemente la historia, pues, está mucho mejor ahora que en todo el disco 1, ¿no? Eso... Vamos, está más que claro. Bueno. Espérate, vamos a cambiar a... A Tifa por Barres otra vez. Muy bien. Adentro. ¿Qué? Y a los 5 Vale, vamos a ver, tenemos que llegar al punto donde el escenario estaba como en forma de T. Que eso está más abajo, lo que no sé si, bueno, en esta visita las tiendas nos ofrecen cosas nuevas, ¿no? Materias, elementos y demás, pero, en fin, bueno, vamos a dejarlo porque tampoco esto tiene mucha importancia, ¿no? Vamos a centrarnos más en continuar y ya está, total, haya o no cosas nuevas, pues tampoco serían de mucha utilidad, a ver, puede que me equivoque, pero ¿nos parece que estamos olvidando algo? Ah, sí, ¿el qué, Cloud? Dímelo tú Vale, aquí es, perfecto Hacia abajo ¿Pero qué? Cojones, pensaba que era un combate, tío Venga ya Bueno, pues venga, a seguir Vale, ahora sí vienen combates, chicos, ahora sí que sí vienen combates, vamos a ver El que sobreviva le pide salir, ¿de acuerdo? Muy bien, estás dentro Pero, ¿y si caemos los dos? Ah, ni me lo mencioné siquiera, venga Bueno ¿Cuánto tiempo sin ver a Cloud en combate? Hostia puta, tío Vale, vamos a ver Hostia, pero no sé si está equipado con cosas No sé si le equipamos materias, chicos, no me acuerdo A ver Ah, va a ser que no, tío Mierdas, bueno Un pequeño fallo, vamos a intentar ahora Equiparle cosas Vale Vale, venga, solucionado El problema A ver Vamos a ver Vamos a equiparle el arma más fuerte que esté disponible Que es ¿Cuál es? ¿Cuál es? Será esta Murasame Vamos a equiparle el arma más fuerte que esté disponible Vamos a ver ¿A ver 34%? Vale, tenemos otro de estos Otro anillo, mala suerte Robado de alma, alma Perdón, arma última No me sale, arma última, vale Bueno, pues vamos a equiparlo Con Cloth y Barret, venga, los dos Muy bien A ver Vamos a ver, vamos a equipar aquí Por ejemplo, elemento básico Con Relámpago, vale Todos los enemigos que estarían aquí en esta zona El submarino son máquinas Con lo cual, pues son vulnerables a este elemento, vale Así que equipándolos, pues quitaremos aún más Muy bien Vamos a ver Vale Perfecto A ver, según veo, sí, nos queda una Materia de estas, libres Habilidad enemiga Libre Vamos a equiparla Aunque un personaje tenga dos Tampoco pasa nada Vamos a ver Vamos a equipársela Así Venga Muy bien Esta vez vamos a atacar con fuerza bruta Todos alante Venga Y tristeza Lo eliminamos por furia Vale Muy bien Nos curamos un poquito Y a la aventura Chicos, vamos allá A ver Dec Ну Vamos Toda Cuore Toma ya Brutal, ¿eh? Dios Bueno, a ver El perro este no nos deja pasar aquí Vale, esto es una pista, ¿vale? Ahí se puede entrar, pero ahora mismo no Pero sí más adelante, ¿vale? Aunque esto, bueno, digamos Influye mucho en conseguir la última materia enorme Y al entrar ahí, pues Bueno, implica en Directamente no poder conseguirla, ¿vale? Ya lo explicaré porque esto, bueno, va a influir en eso En la última materia enorme Bueno, la penúltima en este caso En la última se sacan En ciudad cohete Pero bueno A ver, ¿cuántas veces me vais a atacar, tíos? Venga ya Joder Está ido pa'os Venga ya, tío A la mierda Vale Muy bien Un puntito de guardado Bueno, pues Sigamos, sí Vamos a seguir y ya está Si queréis guardar, pues Guardáis y ya está Pero bueno En nuestro caso Sigamos Hacia abajo, ¿verdad? Sí Bueno Vale A ver Estamos en un túnel El túnel del submarino Perfecto Vamos a ver Aquí hay un detalle A tener en cuenta En este sitio En este lugar, chicos Bueno, más que nada Sobre un enemigo Que sale aquí Que es el barco fantasma ¿Vale? El cual si lo morfeamos Es decir Si usamos el comando morfo Con él Y lo conseguimos transformar En objeto Nos dará un elemento clave Llamado guía Una guía ¿Vale? Que es Bueno Además, mira Sale ahora Pero a ver No está puesta la batería morfo ¿Verdad? No Vamos a ver Bueno Si os preguntáis Para qué sirve esto Esto de la guía Pues es simple El calm Hay un vejito ¿Vale? Que nos está Objetos Por unos elementos clave Uno de ellos Es este La guía ¿Vale? En este caso Nos está una materia especial Que es Subacuática Si no me equivoco A ver Otra vez Joder Tío Espérate Vamos a ver ¿Tú quién eres? Anguila gigante Hostia A ver Vamos a ver Bueno Si no se quiere conseguir ahora Esto de la guía Del palco fantasma Pues se puede dejar ¿Vale? Ya que aquí se puede volver Cuando uno quiera Más adelante A ver Vamos a meter Morpho Morpho con ¿Quién? Vamos a ver Con Barret Vale Venga A ver Bien Vamos a debilitarlo Con una habilidad Que va a ser Sucio a nivel 4 Así le quitamos Prácticamente toda la vida Si funciona Claro está Que no está claro A ver Nada así Joder Hostia tío Yeah Facilísimo ¿Verdad? Supuestamente El comando Morpho Bueno Causa Muchísimo menos daño Que un ataque físico Pero como veis Al utilizar Sucio a nivel 4 Pues lo dejamos casi sin vida ¿No? Y ya pues Un golpe normal Con Morpho Y ya Se transforma En objeto A ver Vamos a ver No pues pensaba que era un elemento clave Pero no Es un objeto normal Mapa en naufragios Ah que coño significa esto Según el juego Bueno Pues nada Lo guardamos ahí Y más adelante pues Se lo entregaremos Al tipejo este Chicos El Calm Al viejito Que está allí Si porque además Bueno Es preferible cogerlo ahora Ya que estamos aquí Así después No tenemos que venir Especialmente para esto ¿No? Vale Estamos dentro del reactor El submarino Vale Vamos a escapar Venga Vale Punto de guardado Este si Vamos a aprovecharlo Para guardar Vale Vale Sigamos Vaya Esto Quizás os suene a algo ¿No? Un poco familiar El principio del juego Concretamente Bueno Más combates A ver Estos son obligatorios Claro está ¿No? A ver Sí Mierda Bueno A ver Vamos a intentar guardar El límite de Cloud Chicos Ya que está al tope Para un combate Que se avecina ahora Que es un poco dificilillo La verdad Venga Mórete Vale Vale Otro límite más Hace el satélite Para Barret A ver Querido mío Querido Barret ¿Qué es ese límite? ¿Qué te hemos sacado? El El primero de nivel 3 Nos queda uno más Para sacar el último Catástrofe Que ya está en el inventario He conseguido Vale Ataca enemigos Bueno Pues venga Lo fijamos Muy bien A ver Aquí no puede pasar ¿No? Sin ser visto Hostia puta Bueno Somos terroristas No me lo puedo creer Vale Materia a todos Un nivel más De momento Ninguna materia Estamos alcanzando El nivel maestro ¿Verdad? La que más Nivel tiene Bueno Es todos Precisamente Nivel 4 Nivel 4 O nivel 3 Ah no Nivel 3 Bueno A ver Que siguen los combates No os cansáis Tío Hostia Estos son diferentes ¿No? A ver Bueno Tampoco Son nada Del otro mundo A ver Demonios Dejar de atacarme Tío Venga A hacer puñetas Hombre Toma Ahí lo lleváis Vale Despejado A ver La materia enorme ¿Qué le pasa? Está ahí dentro Sí Ahí está Maldición ¿Qué hacemos Equipo Vamos Pensar algo Vale Vaya forma De pensar Más cutre Que tenéis Hostia puta Tío 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 Bueno Vale A ver Aquí es cuando Llega el combate Este Aunque no sé Si nos dan La posibilidad De entrar En el menú Para cambiar Cosas Hostia puta Eso no lo he pensado Vamos a ver Espero que sí Por favor Que si no este combate Puf No sé yo Ah sí Vale Vale Perfecto Muy bien Bueno Lo primero Vamos a curar Al Al grupo entero Chicos Si tenéis No sé Una Elixir O mi elixir Pues os curáis Y ya está Pociones X En el caso Bueno Elixir Vamos a gastar Dos Venga Porque el Cid Está casi Al completo Muy bien Eso sí En este combate Es muy aconsejable Dejarlos atrás A los tres Y también Tener la habilidad Enemiga Martillo mágico Vale Que esto va a facilitar Bastante Pero bastante Las cosas En el combate Este Vamos a ver Martillo mágico Está prendida Con las cuatro Creo ¿No? Sí Vale Perfecto Bueno ¿Qué más? Intentar poner Invocaciones fuertes Como Neo Bamut Con Cuadrimagia No sé si hay otra Más potente que esta Pero En fin La que sea Pues la ponéis Con cuadrimagia Y ya está Alejandro por ejemplo También viene bien Vale ¿Qué más? Vamos a meter Sí bueno Con Clueso Está puesto Elemento Elemento Másico Con relámpago Vale Vamos a ver Bueno Así Yo creo que Tampoco Va a haber Muchos problemas Con este equipo Vale Esto lo quitamos Y vamos a poner Cinta Vale Por lo que pueda pasar Bueno Pues a la carga Chicos Vamos allá ¿Qué haces? Ayuda a cargar Lo siento Pero no soy Quien piensas Anda Estaba ahí Hostia Ahí estaba La maquinita esta Vale A ver Joder Casualmente ese ataque Es el más potente que tiene El capullo Lo ha hecho 1500 1500 Hostia puta Tío Vale A ver Lo primero Vamos a hacer en guardia Vale Con barret Martillo mágico A la parte central Son digamos Tres partes Vale La parte central Que es el jefe en sí Y los brazos Brazos izquierdo Derecho Vale Pues venga Martillo mágico Al centro Close un límite A ver A ver Toda Tan Tresán 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 Tres anti Toma ya Hostia, que dolor, tío Que bueno, Barret Venga, una invocación Y ahora a ver si nos va a tempocular un poco Porque estamos un poco mal, vida Con los tres Venga Vale, invocación En este paso vamos a darle la paliza de subida, tío A este jefe A mí me costó bastante, la verdad, la primera vez matarlo Venga, a ver si los brazos caen, no sé cuánta vida tenían Los brazos 10.000 me parece, la parte central 20.000 En los brazos la mitad, 10.000, pero bueno A ver Vale Habilidad enemiga, trino Barret también Y con Claude A golpearle cuatro veces con Neobamut Vamos allá De esta, bueno Esta ya no sale vivo Esta ya no sale vivo Seguro, vamos Hostia, espérate Estamos a punto de morir Con Barret y con Claude Hostia puta A ver A ver Gracias por ver el video. Vale, sí. Bueno, está más que claro que esto ya está en punto de acabar. Cuatro veces seguidas no creo que aguante esta invocación. Serían ocho mil de vida, más o menos. En total. Cuatro veces seguidas. Cuatro veces seguidas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, no ha muerto. Hostia, puta, tío. Anda. Hablando de morir. Mal asunto. Hostia. A ver. Mierda, tío. ¿Ves? Lo sabía. Esto de piste nos puede costar la vida. Vamos a ver. Vamos, Tid. Tú puedes. Reanima a Claude primero. Venga. Vale, y ahora... A Barret. Claude, Elixir. A Barret. Y con Barret curamos al grupo. Con Viento Albo. Venga. Ala, torre llenos de vida. Perfecto. Ahora, bueno, rematarlo ya con lo que... Lo que nos quede. Con Trino, con... Relámpago, por ejemplo, si tenéis Rayo 3. O Rayo 2. Bueno, Rayo 2. Sería un poco cutre. Rayo 3 sería lo suyo, pero bueno. Ah, no, mira, ya está muerto. Vale, 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 vale. Bien. Bueno. No ha gustado mucho, ¿verdad? Pero... Hostia puta. Es un jefe que... Uff. Si él quiere nos puede joder bastante, pero bastante. Vale. Otro límite para Zid. Super salto. Y un arma para Zidfa. Mano de Dios. Muy bien. A ver ahora qué pasa. Vale, bueno, a ver, a perseguirles. Joder, esto no acaba, tío. Vamos a coger este cofre. Que es... Trompeta. ¿Trompeta para quién? Para Kai Zid, creo, ¿no? Sí. Vale. Bueno. A ver. Por aquí, creo que había algo más. Ah, no. Vale, esto es lo que estaba buscando. Más cofres. ¿Qué tenemos? Cimitarra. Bueno, cimitarra y otro más. ¿Qué tenemos? Elemento clave. Escamas Leviatán. Vale. Dos objetos utilísimos. Especialmente... La cimitarra. Es un arma de Zid, ¿vale? Pero que es... Bueno, utilísima. Porque tiene... Bueno, crecimiento triple. No doble. Triple. ¿Vale? Digamos que solamente hay dos armas. Inclusivas en el juego. Que tienen este tipo de crecimiento, ¿vale? Que es una... Bueno, pues esta. Cimitarra de Zid. Y la otra es para Cloud. Que es Apocalipsis. Pero aún está... Eh... Digamos... Bueno, no está. Mejor dicho, accesible por ahora, ¿vale? Así que... Coger esta porque no se puede comprar ni conseguir de ninguna otra forma. De hecho, fijaros el ataque que tiene. 86, nada menos. Lo que le falla son las ranuras. Las pocas que tiene, pero... En fin. Es una pasada este arma, la verdad. Con esto la materia es... Bueno, suben. Súper rápido. Vale, a ver. Elemento clave. Escamas Leviatán. Muy bien. Esto es para activar una misión en Wutai, chicos. Bueno, una misión. Simplemente es para coger una... Una materia. En Wutai. Vale, así que... Hasta que no hagamos... Digamos, la segunda parte de Wutai. Que aún nos queda ahí por hacer cosas. Pues nos queda hacer toda la parte de la pagoda. Pues... En ese capítulo... Entraremos en la cueva secreta. Así que... Le quedamos a estos y a ver qué pasa. Vale. A ver Un segundo Hemos aprendido con Zid Supersalto El primer límite de nivel 2 Pues venga, lo fijamos Bueno A ver, más combates Qué pesados, ¿verdad? No se rinden, tío Joder Qué putos pesados No se rinden, tío Vale, por fin Venga, adentro Al submarino Hostia, nos están esperando Qué cabrones, tío ¿Quieres el submarino? Pues intenta tomarlo Lo tomaré ¿Lo queráis o no? Me voy a tomar A ver Vamos a ver Ala, hace puñetas Ni ataque lateral Ni hostias A morir todos Cabrones Muy bien Muy bien Que te siga Yo a ti Barred Más bien Es al revés, ¿no? Más bien Me sigo esto a mí Vamos a ver Esta trampilla Está inaccesible, ¿no? Si no se puede hacer nada Vale Bueno, pues Vamos a guardar, chicos Una última vez Bueno Ya que estamos Sí, vamos a cortar aquí, chicos Vamos a finalizar el capítulo Vale En el siguiente, bueno Conseguiremos la Por fin La materia enorme Vale Con el submarino Así que Bueno, pues Fin del capítulo Espero que os haya gustado Como siempre Gracias a los que me seguís, chicos Un saludo para todos Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta la próxima